¡Suscríbete al canal! ¡Salta, salta, salta a la cancha el Paris Saint Germain que viene a disputar este partido contra el Querétaro! Paris Saint Germain y Querétaro de la segunda fuerza. De ahí, recuperamos. ¡Que no salgan de ahí! ¡Sale devonado! ¡Anda, anda, anda! ¡No más, anda! ¡Sí, Chema! ¡Trotamos, chema! ¡Trotamos, Chema! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Desire. Gracias por ver el video. Desire. 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 Gracias por ver el video.